¿Alguna vez has tenido que pedir prestado un baño? ¿Prestar el baño es un favor o un deber? Desde el centro de Bogotá vamos a ver qué nos dicen. ¿Alguna vez has tenido que pedir el baño prestado? Sí, claro que sí. Es normal. Aquí en el exterior se presta, se alquila, pero es una necesidad. ¿Pedir el baño prestado es un favor o un deber? ¿Un favor? ¿Por qué es un favor? Porque no es un caso de la necesidad de las otras personas. Uno le hace el favor a la persona, esperando que quede como uno lo presta. ¿El comercio es un deber? Perfecto. ¿Por qué es un deber? Porque estamos prestando un servicio. Somos prestadores de servicio. Según el artículo 88 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los establecimientos comerciales tienen la obligación de prestar el servicio de baño a mujeres en estado de embarazo, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Si no lo hacen, podrían recibir una multa.